¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importe Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Si a cajón lo que esa noche notimos Ey, lo que esa noche notimos Oh, oh, oh Darte lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Oh, 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 oh Dime mai, que es la que hay Eso night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soco un rato, ya estás sola, ya me vieron el dato Dame el piñón, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, esto ya es otra liga, pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más fue? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche y quiero verte Te hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche y quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh No son ni Reebok ni Sonai Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco white No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espejo y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como If you love me, let me heal Let me heal I got darkness in my head Don't believe a word you said Still I let you in my bed My bed Yeah Got too many different sides Got dishonor in your eyes Something has to change